¿Cuál es la posición que te da para atacar un poquito más que en la lateral? Normalmente por la posición te da para atacar un poquito más que en la lateral. En la lateral siempre tienes pegado a tu extremo, que muchos nomás se quedan ahí al rebote, al contraataque como lo fue el mismo de Tijuana, como fue la otra cualidad que le tiene Ibarra, hay jugadores que normalmente me bajan, pero hoy me tocó a mí, en el segundo equipo, meterme en medio y trabajo duro para el sitio donde me toque. Y también lo que me ayuda mucho es el apoyo del cuerpo técnico y el apoyo de los compañeros que son los que me están ahí orientando y me están apoyando cada jugada. ¡Gracias!